¿Se acordará que aquí le contamos la historia de Brenda Matus, una joven militar que salió con sus compañeros el día de su descanso y después su cuerpo fue encontrado flotando en una presa. Hoy, dos capitanes de su batallón están en prisión. Ella no murió accidentalmente, fue asesinada. Brenda Matus, de 28 años, militar en activo desde hace ocho meses, fue asesinada presuntamente por no querer tener relaciones con dos comandantes de su batallón. No se ahogó en la presa de Chicoacén, donde encontraron su cuerpo flotando el 8 de abril. No había agua en sus pulmones. La Fiscalía de Chiapas informó que según la necropsia, la joven murió de fractura, luxación de vértebras cervicales. A las 3 de la tarde del 5 de abril, salió con cuatro compañeros a una comida y al final solo se quedó tomando con dos capitanes. Fue hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, cuando supuestamente intentaron tener relaciones sexuales con ella y hubo un forcejeo. Se golpeó la parte frontal de la cabeza contra la cajuela del Ibiza de uno de los capitanes. Al verla muerta, la subieron a la cajuela del auto. Luego la trasladaron hasta la puerta de la presa y la arrojaron. Tras las diligencias, se encontraron pertenencias de la víctima en el auto de uno de los agresores. Y en su cajuela había una bolladura que coincidía con el golpe que sufrió. Desde hace 10 días, los cuatro compañeros de Brenda fueron acuartelados en la base militar de Chicoacén. El lunes, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra Juan Antonio Ruiz Cabrera y Agustín Pacheco Guerrero por homicidio calificado. Ambos fueron trasladados al penal de El Amate, donde seguirán su proceso. La Fiscalía sustentó imputación por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, señalándolos como responsables autores de la privación de la vida. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias.